Más de 1.700 deudores han asistido a la caja de resarcimiento de la provincia Santiago de Cuba luego de la operación conjunta que las direcciones municipales de justicia y la Policía Nacional Revolucionaria asumen contra los adeudados morosos. De ellos, más de 500 han liquidado su atraso, lográndose recaudar poco más de 230.000 pesos para el pago por indemnizaciones a víctimas de hechos delictivos. El proceso de citación a los deudores a las unidades de la PNR inició desde el mes de abril y ya los municipios Zongo, La Malla, Tercer Frente y Mella concluyeron esa etapa antes de que finalice junio, fecha tope para el aviso. Las personas que hayan fallecido y tengan una deuda, los familiares de esta persona tienen la responsabilidad por la ley y por el Código Civil de heredar esa deuda. En municipios como Guamá, Contramaestre y Palma Soriano, se habilitaron puntos de pago para agilizar las gestiones debido a que más de 4.000 personas deben abonar su deuda antes de que concluya el año. Las personas que se hayan cambiado de residencia y no se conozca su actual paradero, a través del órgano del Ministerio del Interior, a través de carne de identidad, estas personas van a ser ubicadas y no importa el territorio en que estén, es decir, pueden estar fuera de la provincia, pueden estar en otro municipio, hasta allí va a llegar la acción de la caja de resarcimiento. El pago a los acreedores no comenzará aún porque requiere de un tiempo de cobro y tramitación. Más detalles acerca de este tema espérelo en un próximo reportaje. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión.